Mi beso no eres tú, mi guirnada de mujer Eres mi princesa ideal, eres todo en esta faz Mil historias de amor, bésame ya por favor Solo quiero que me escuches así Solo quiero que me digas que sí Solo quiero que me escuches amor Sí, entonces sí, por qué me haces estremecer A cada mirar palpito por ti Mi anedo merece amor de corazón Derrito estrellas de luna por ti Luna entera de placer Mil esferas de poder Sí Mil esferas de poder Mil esferas de poder